Transferencias de archivos de la sala de conferencia Bien, para transferir un archivo le damos click en el icono de la carpeta con una flecha azul nos aparecerá la ventana de transferencia de archivos en esta ventana buscaremos el archivo, le damos click acá en la carpeta, nos abrirá cargar archivo acá, buscamos el archivo, bueno en este caso vamos a buscar uno que esté en escritorio que está acá, abrir y comenzará cargar, como ven acá el servidor cargando 0% el progreso en este caso una vez terminado la transferencia nos aparecerá completado ahí el alumno recién podrá abrir el archivo o descargarlo y lo podrá visualizar completamente, sin ningún problema bien, una vez terminado lo cerramos bien, eso sería todo, gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!